Parse, a ver, es real, es verdad. No me noto tan negro porque tengo una cosa al frente que me brilla durísimo Y no me deja ver tan quemado, parce, pero de verdad, cuando hay ausencia de luz, cuando hay ausencia de imagen Así a mi cara que no reflecta nada, literalmente parezco el peladito este de la skin Que jugando escondite no lo veían de noche, así negro parezco, huevón Fue un viaje bueno, me gustó el viaje que hicimos porque estuvimos en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta Y aún así visitamos varios lugares de cada uno de ellos, por ejemplo, en Cartagena estuvimos en Barú Luego, por ejemplo, en Santa Marta estuvimos en Taganga, estuvimos en el rodadero, estuvimos en la playa principal Conocimos a Sunwheel también ahí, m***a, conocimos a Sunwheel Primero, le ofrecieron una cerveza y me dijo, no, panita, estoy en la moto Y yo le dije, por una, no va a pasar nada a Sunwheel, además O sea, ya con lo imprudente de que picas a moto, m***a, se ha caído siete veces Una vez mató a una señora, otro día le regó el almuerzo a otro en rap y lo salió en Noticias Caracol Has robado DLCs de todos los camiones de Brasil, brother Te preocupa una cerveza en la moto Al final yo empecé a decirle, Sunwheel, lleve la moto y viene y se queda Yo le pago el taxi Lo convencí porque yo le dije, brother, la idea es que parche, que estemos aquí un rato Y que, bueno, conversemos Y si pongo a cargar el celular, hacemos un directo ahora un rato Hacemos una maricada, parchamos, charlamos, hacemos algo relajado Y va Sunwheel y al final lo convence y me dice Va, dale, voy a ir a guardar la moto, ya vengo, me demoro diez minutos Llegó a la casa y a los cinco minutos me escribió Oye, mi mujer no me dejó salir Me dice que no me puedo emborrachar, gracias Eso literalmente no me lo escribió Sunwheel y me lo escribió directamente la mujer de él Y al otro día va y me dice Oye, Jota, lo quiero que venga y conozca mi casa donde tenía montado el ciber Donde viene la policía y nos tira a garlacrimógeno porque esto es una invasión y nos quieren despejar de la zona Para que vean lo que es la calle, no sé qué Hágale pues Sunwheel, va Se fue la energía en Santa Marta todo el domingo por la mañana hasta la tarde Parce, ¿cómo es posible que en Santa Marta no haya energía y sin energía no hay señal de celular? Y no me pude comunicar ni siquiera con Sunwheel para ir a poder conocer Bueno, me escribió alguien que fuera a comer al restaurante de él en Barranquilla Pero no pude ir, parce, tuve un viaje muy ajetreado Ernesto me escribió y es que tenía ruta no sé dónde Pero ese día estábamos por allá en Balú Me imagino que no podía porque tenía que trabajar Efectivamente comí cuca de n... no era lo que esperaba porque busqué la más n... que pude Que me supiera el sudor de cuca a morcilla Yo sí les voy a ser sincero aquí con el corazón, parce No a todos, porque no a todos, huevón Pero a la mayoría de costeños les hace falta empatía Parce, uno no les puede pedir un favor El favor de présteme un baño El favor de yo no sé qué Me parecen como mala clase Al menos la gente que trabaja en los hoteles me parece una m... Nos querían estar encima, sacar dinero todo el tiempo Por todo querían, por todo eso, por todo lo otro Pero al final dentro de lo que cabe éramos cuatro hombres Decíamos, parce, nosotros estábamos hablando y comentábamos Vea, go... En dado caso de que un piro de esto de no alete Prendamos a gonorrea a puño El que corra es mal... Pero prendamos a... Y yo ya pensando dentro de mí Cómo les reconozco que soy un marido Usted parqueaba en la calle Parce, por usted dejar el carro en una calle ¡Quince mil pesos! Por parquearlo a un ladito de una... Que tenía un trapo rojo Desde donde yo me estaba que... Desde donde llegué al aeropuerto en Barranquilla A donde yo me iba a hospedar Pregunté taxis y me dijeron Cuarenta mil Me bajé a preguntar a los taxis Y llego yo y le digo Amigo, ¿cuánto a tal lugar? Cuarenta barras Y yo, ah, bueno, gracias Ven, ven, te llevo Y yo, no, cuarenta barras Me metí a una aplicación Brutality Que se llama InDriver Y hasta donde tengo que ir Porque tenía la dirección Desde el aeropuerto Voy a ofrecer veinte mil ¡Pum! De una Me agarran la carrera a veinte mil Cuando yo acepto la carrera a veinte mil Me salen las placas del vehículo Me indica que eran las placas del taxi Que me había acabado de decir Que me llevaba por Cuarenta Lucas Y entonces lo que hice Fue que yo le mandé la ruta a mis amigos Y yo le dije Ey, pillen la ruta Y pillen por donde la marca Si este pirodo se llega a desviar Y si yo les llego a avisar De que algo está mal Yo no sé cómo van a ser Pero van a llegar a donde yo estoy Porque me van a matar Todo el camino Me fui con el man Al lado sin hablar Pero yo mirando el Google Más que fuéramos por el trayecto que era Pero reincómodo, parce Fue un momento Regonor Ese mismo día Nos fuimos a alquilar un carro Para viajar a Santa Marta Y en el camino Como les estaba comentando Llega y nos para la policía Y nosotros Bien, normal Un retén Alquilamos el carro Estamos en carretera Todo bien Todo tranquilo Solo Medellín a morir Ey, muchachos ¿Cómo están? Ah, muy bien, gracias ¿De dónde vienen? Ah, de Barranquilla Somos de Medellín Ah, qué bien Qué bien No, qué excelente Parce Y pasó por ahí Cinco minutos hablando Sin pedir papeles A preguntando ¿De qué equipo de fútbol son? Ah Medellín Ah, nacional Ah, no sé qué Ah, qué bien Eche, eche Qué bien Ay, ¿cómo van? Y qué, paseíto Todo bien Todo bacano Parce Y yo digo Llevamos cinco minutos hablando Con el policía Parche agua así en la ventana De nosotros Como si fueran el paseo Literal con nosotros De mejores amigos De toda la vida Al rato Acabo de hablar ¿Sabes qué, muchachos? Necesitamos una colaboración Y yo Ay, este perro Y huevo Como ustedes pueden ver Este barrio es muy pobre Y yo Parce, estaba solo No había reten Es que la alcaldía No nos da dinero Para apoyar a los niños De estos barrios tan pobres Entonces yo a veces Compro sanduchitos Con gaseosa Y les traigo Porque aquí Están aguantando hambre Y por eso Están metiendo A las drogas Y a los pasos malos Y yo Ay, este perro Y huevo Parce, donde no le demos la liga Que tocó a Ale la liga Y vamos y decimos ¿Cuánto le colaboramos? Y ellos es que Y el Ah, no, porque Pues vamos a hablar Entre todos ahí ¿Cuánto le damos? No, porque yo no sé qué Y empieza el mal a decir Póngase la mano en el corazón Y no sé qué Piensen en los niños No sé qué Y yo ya estaba Y huevo Y va uno de los amigos De nosotros Y dice Es que démosle 50 mil Y al final sacaron 20 lucas O sea, como 5 mil por cabeza Y le dimos 20 mil Se los damos Se echa la bendición Y es que los niños Se lo van a agradecer ¿Quién sabe qué Los niños, go Los niños de dónde? Yo creo que los niños De él, de pronto O los niños de la moza O de la que tenga por ahí De no reconocida Y que lo tengan demandado Por alimentos Pero el careverga De son will, parce Va y me grabó una historia Con una hijuepita Barriga afuera Con una cerveza en la mano Una pantaloneta Y hablando en la historia Comentando de Eche Es muy fácil Encontrar el J Míralo Míralo La misma pantaloneta De siempre No tiene más ropa Con la barriga afuera Y la calva Míralo Míralo Hijo de puta El son will La ventaja La ventaja que tuvimos Muchachos Fue que nos ayudó Muchísimo Ustedes dirán Ey ¿Cómo los ayudó son will? Ya cada que pasaban Los turistas A ofrecernos cosas Son will les hablaba En costeño maluco Eche Otra vez Pero ya después El carechimba Son will nos dijo Papi Es que a ustedes Los identifican Porque ustedes Tienen la manilla Del hotel Y nosotros teníamos Que tener la manilla Para poder entrar Al hotel Para poder acceder A los desayunos Que nos daban Y hágale Y hágale Son will llegó bonito Llegó con buzo Sudadera Zapato Yo dije son will Pero que Tenía un asito O que puta Se toma Dos cervezas Un guaro Se quita la ropa Se empelota Y se tira al agua Ey mi hijo No estaba borracho ya Ahí estaba yo Con los panas Ahí estaba yo Con mis panas Mira mira Aquí estaba uno Dos Tres Y cuarto Yo aquí parado Una vez lo vi Con esa pantaloneta No tiene más pantaloneta Una vez lo vi Con esa pantaloneta Él no tiene más pantaloneta Sino esa negra Maru Quiero un Frente Tira a la frente Dios Quiere ir a la frente Tira a la frente Dios mío Que el culo Frentón que tiene Él ni sabe Que estoy aquí Que lo estoy viendo Mira Puro 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 Ahí la tengo pillado Vale También tengo que comentar Que tuve la oportunidad De verle la barriga Son Will Uy m***a Son Will Esa barriga Haga de operar Lo operaron todo mal En un hospital Parsi Tiene la barriga muy mal Que demande a su hospital Y le ganó una plata Son Will De con él Me puede volver multimillonario Conorrea Y comprase un hotel En Santa Marta Y vivir del hospedaje De esa gonorrea Ese fue mi primer intento De rapeo Vale Ese fue mi primer intento De rapeo Me dice que voy a morir Como de Omedelía La pista que habían puesto Era una pista De doble tempo Y yo para hacer Doble tempo Soy muy malo Aún así La clavé ¿Sí o no? Y ahí viene Yo les digo un desafío Esto para mí no es mío Tú lo quieres para mí Eres un simple crío Yo te amenazo Y te lo hago examinar El culito lo tiene bien Te lo voy a mirar Oye pana Yo te digo Tu gesto no está Tú estás rimando aquí conmigo Para improvisar Pero yo Matarte hago un símbolo En tu cara Como tú Chimbo mío Vamos a admitir O no vamos a admitir Que le metí duro Con la rima Al final Yo lo maté Van Y me ofrecen Este pescado Voy y monto yo La historia Uno de estos Partido dos Vale Uno de estos Vale 70 Pero comen dos O sea Los sirven en dos porciones Como es tan grande Lo parten a la mitad Y comen dos de ahí Monto la foto Y lo primero que hacen Es llegarme comentarios De gente Diciéndome Ese pescado Es ilegal Jota ¿Dónde te están vendiendo eso? Porque está prohibido Ay La pesca del pez loro En Colombia Está prohibida Desde julio Del 2019 Considerando Que por lo menos Cinco de estas especies Se encuentran amenazadas De extinción Así estaba ya El pescadito Huevón No Consuman Pez Loro Por amor A Dios Y a la Virgen María Ustedes pueden creer Que esto De 44 mil pesos Valía 330 mil En los negocios De Cartagena 330 mil Gonorrea Y lo peor es que yo creo Que esta botella Se puede conseguir Aún así Más barata Fuimos con un amigo Que yo tengo un amigo Que se los voy a mostrar Es este de acá Y él es un Tiene muy buen trabajo Él es contador Él es abogado Y es procurador De aquí De la ciudad de Medellín Y toda la vuelta No sé en qué trabaja Pero ese Obviamente gana Como 20 palos al mes Es una cosa loca Y le dijimos Ey Preséntenos Cartagena Según usted Marica Literalmente Nos estaba llevando A todos los lugares Más caros De Cartagena Este era uno de los lugares Y sabe que es lo peor Que era un lunes Que no había tanta gente Y era un robo Una botella de agua Una botella de agua ardiente Y ya